¿No han pensado nunca lo maravilloso que sería volver atrás en el tiempo? Yo lo pienso cada día de mi vida. Me imagino quedando una y otra vez en la misma plaza. Imagino lo distinto que sería. ¿Lleva mucho tiempo esperando? Un ratillo, ¿se mandó un mensaje? Sí, sí, lo he visto, pero ya sabes cómo soy. Me he liado con el trabajo, no quería dejarlo a media y tú sabes. Tu trabajo, tus cosas. Yo lo único que te estoy diciendo es que, yo qué sé, que el amor hay que cuidarlo. Marta. Oye, Manuel. Por favor, écheme una mano. Debe cambiarme. Oye, viene un mensaje. esta aventura comienza un día normal en los que como casi todos los días desde que creé el canal revisó vuestros comentarios y los voy respondiendo a medida de lo posible ya que cada vez son más y es más complicado responder a todo uno de ellos me llamó mucho la atención el de luisito pérez en él hacía referencia a mi vídeo sobre cómo crear el efecto zoom a la tierra y que gracias a él había incorporado ese efecto en uno de sus cortometrajes rápidamente fui a ver su vídeo y en ese momento me di cuenta de quién era luisito pérez por supuesto su cortometraje me gustó mucho y le respondí que me encantaría poder formar parte algún día de un proyecto así así comenzó nuestra amistad y la idea de rodar el último beso un guión que ya tenía desde hace tiempo y que me ofrecía no sólo para editarlo sino también para protagonizarlo os podéis imaginar cómo me sentí en ese momento por un lado muy feliz porque tenía un proyecto de un cortometraje por delante y por otro lado un poco asustado por no dar la talla como actor una cosa es grabar yo solo delante de la cámara en mi habitación y otra muy diferente tener que rodar delante de mucha gente sin embargo las ganas de hacerlo pudieron con todos esos temores y le dije que sí a partir de ahí muchos días de conversaciones por teléfono sobre el guión sobre los planos que rodaríamos y una entrevista muy divertida en el programa de radio lola no viene sola que es normal que a ti te digan oye te vamos a llamar desde un programa de las palmas de radio y te hagan este tipo de entrevistas pues yo me lo estoy pasando de escándalo a mí me gustan este tipo de entrevistas pues fíjate si estuvieras aquí con nosotros todo lo íbamos planificando por teléfono hasta que llegó el día en el que conocí a luís y a su familia en una visita que nos hicieron aquí en huelva ya estaba todo planificado los vuelos de avión comprado y un fantástico vídeo que mis compañeros de rodaje me mandaron para que los conociera llegó el día 23 de agosto de 2019 y bueno ese primer día lo que hicimos fue ultimar detalles sobre el rodaje y visitar las localizaciones donde grabaríamos al día siguiente el rodaje del último beso duró dos días dos días de mucho trabajo donde conocí a esta gente maravillosa que ha formado parte de este proyecto con ellos dejé poco a poco ese temor de hacerlo mal gracias a sus continuos consejos el poder trabajar al lado de ángel te da mucha seguridad con él me estrenaba interpretando mi personaje y la verdad es que me lo puso muy fácil es un auténtico lujo trabajar con él al igual que con elba garcía recuerdo que le dije elba en esta toma me tengo que partir de risa ayúdame hazme reír solo tuve que decirle eso y en el momento de escuchar acción me contó rápidamente una historia que hizo que me riera pero que me riera de verdad los planos que para mí eran más complicados los rodaba con mi compañera raquel pérez eran los planos que más miedo me daba y sin embargo gracias a su fantástica actuación me lo creí tanto que me introdujo en el papel casi sin darme cuenta al final una toma bastante complicada se repitió solamente dos veces porque era necesario tenerla en dos vistas diferentes el mejor consejo que me dio raquel fue cuando me dijo esto antonio es como jugar te acuerdas cuando eras pequeño que jugabas en la calle y te daba todo igual pues eso vamos a jugar eso raquel fue uno de los mejores consejos que me podían dar en ese momento la verdad es que me ayudó muchísimo y en fin aquí tengo guardado esa nariz de payaso que me regalaste que la verdad es que significa mucho y que te agradezco muchísimo si tengo que resumir esta aventura ha sido para mí un juego una experiencia enorme que me llevo muchos amigos que comparten mi afición y que he hecho mucho de menos y bueno ya tengo muchas ganas de empezar un nuevo proyecto y rodar de nuevo todo junto de momento tenemos ya este trailer que espero que os haya gustado estoy terminando la web donde podrás conocer más cositas sobre el rodaje y los actores y estoy seguro que en muy poquito tiempo tendremos ya terminado el montaje de esta gran aventura llamada el último beso